muy buenas amigas y amigos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a leo reacción y bienvenidos a una nueva reacción forestera claro que sí ya tenía muchas ganas de volver a reaccionar a algo de estos talentosos y sensuales muchachos así que hoy vamos a reaccionar a algo que no sé si me lo recomendó alguien pero yo lo seleccioné de su lista de vídeos en su canal oficial puse populares la típica que hacemos la gente que reacciona popular y vamos buscando algunos ya los vi así que vamos por el que sigue en la lista que todavía no vi que es white night noche blanca no sé qué será una canción navideña y lo desconozco tiene su título perfecto estamos todos los así que vamos a reaccionar a esto que es forestera yo puse el coso a grabar y si puse el coso a grabar si puse el coso a grabar ya está grabando el coso a grabar 1, 2, 3 no sé si es una canción de ellos si es un cover si es una versión en vivo si es un vídeo oficial no sé nada agarré puse ahí y dije bueno vamos a ver este y lo vemos chao la noche está al revés qué significa eso qué significa ya empezamos con los mensajes ocultos yo creo que nunca lo he o si lo dije lo dije muy pocas veces y vale la pena decirlo me encanta la voz de este caballero o sea me encanta la voz de los cuatro pero este tiene unas cosas que hace que lo que te canta se lo arranca del pecho y te lo suelta en forma de canción de canción la música que lo está acompañando es preciosa un lindo piano, ahora se están acoplando cuerdas y la voz de él más podemos agregar no, más no podemos agregar o sí, pero no sabría cómo ¡Hola! Perdón, perdón, es que me distraje y no leí las letras, a ver, vamos a ver yo lo veía ahí acomodándose el retorno concentrado, tranquilo y hasta que encontró el momento dije, bueno, ahora me toca a mí ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Mirá como me dejan mi video es cortito y te voy a aclarar algo no te me enojes y si te enojas, ¡chau! a su casa, voy a parar el video las veces que se me canta el culo ¿eh? está claro porque quiero escuchar es la primera vez que escucho esta canción entonces, hay un montón de cosas y si vos estás acá es porque te gusta Forestela, sabés que son espectaculares y que cada detalle es que volverlo para atrás y escucharlo porque es como cuando comes algo rico y no comes una sola porción o una sola cucharada comes un montón entonces, dejame comer a mí tranquilo yo decía, ¿quién está haciendo el bajo? claro, porque él está haciendo el falsetto, ¿será? medio raro, no sé si no lo escuché bien para saber si es falsetto o no pero suena increíble el ensamble que hicieron estos dos perfecto parecía en una sola voz ¡vamos! es el soundtrack de una película épica esas películas épicas que he llegado a la mitad de la película donde parece que que se derrumba todo y que no hay más esperanza sale de repente alguien que vuelve de entre la ceniza y sale todo victorioso justo es esa parte de la película ¡oh, pichata, son las voces! 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 Me va a dar algo acá adentro ¡Vamos! ¡Done! ¡Vamos! 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 ¡Por mí! ¡Vamos! ¡Vamos vieja! ¡Vamos! ¡Saltá! Y le saco la peluca le tiro la silla de rueda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!